¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Droy, y bueno, pues empezando con esta ronda de videos, comentarios con respecto a trabajos, me toca dar mi opinión con respecto al regreso después de 7 años, si no me equivoco, de que el grupo mexicano Anima Tempo lanzara su álbum debut, pues bueno, en este 2023 está de regreso con su segundo larga duración titulado Chaos Paradox. El cual, pues bueno, obviamente, este también es mi recomendación de la semana, como aparece en el título de mi video, y bueno, pues este Chaos Paradox tiene una duración de 44 minutos, a través de 8 canciones, sale con Femint Records, y pues bueno, ¿qué puedo yo comentar para empezar con respecto a este segundo álbum? Pues honestamente creo que, como ya lo he dicho en algunos otros videos, yo soy una persona o un oyente de este tipo de música, que no ve necesario que las bandas estén lanzando disco tras disco actualmente, con un margen de este tipo de música, con un margen de tiempo, este, entre grabación y grabación, pues bastante corto, corto diciendo que hoy en día corto serían 2, 3 años, yo apelo más a que por ejemplo las bandas puedan lanzar grabaciones, incluso con mayor tiempo, pero que sea con una cuestión netamente musical, que sea porque realmente tienen una inquietud, y algo, y eso, y esa misma inquietud la quieren plasmar en dicha grabación. Creo que Anima Tempo, exceptuando tal vez un demo sencillo, este, prácticamente entre su debut y este Chaos Paradox, fue un tiempo bastante amplio con respecto entre disco y disco, y honestamente creo que puedo decirte que valió la pena la espera, estos 7 años en los cuales estuvo la banda, si bien no estuvo activa con respecto a lo que son grabaciones, me parece que en vivo, si no me equivoco creo que sí, no estoy muy seguro, pero, bueno, no, con respecto a grabación, pues no estuvo activa hasta apenas este 2023, y creo que ha valido bastante la pena que la banda se haya tomado ese tiempo, ¿por qué? Porque me parece que este Chaos Paradox definitivamente refleja, o es lo que uno piensa, o lo que ha sido Anima Tempo con su trabajo debut, y este álbum únicamente lo que hace es confirmar lo que es el sonido de Anima Tempo, con también, yo creo que la virtud de que este trabajo con respecto al primer larga duración, sin duda alguna, este es mucho mejor logrado, creo que mantiene tanto este sonido que yo podría decir característico de Anima Tempo, así como también incluso los recursos que han utilizado, sobre todo en su debut, que incluso de esa forma de cómo lo han ido explotando, cómo lo explotaron, y acá lo continúan explotando, me parece una de las formas más originales que podrías encontrar, incluso también mejorando dichos recursos, honestamente creo que este trabajo, Chaos Paradox, si a ti te gustó el debut de esta agrupación mexicana, sin duda alguna, Chaos Paradox es, yo creo que te va a gustar aún más, me parece que este trabajo es mucho mejor, y no porque el debut haya sido malo, o incluso mediano, me parece que el debut también era bastante bueno, pero creo que este álbum únicamente lo que hace es reafirmar y mejorar lo que ha sido el sonido de Anima Tempo, no, o sea, si bien es una banda con una escografía que podríamos decir corta, pues con este son dos álbumes, pero sin duda alguna, con este segundo larga duración reafirman, y de qué forma, yo creo que de una forma bastante contundente, que es uno de los proyectos más originales e interesantes que hay, pues yo creo que mínimamente en la escena nacional, me atrevería a decir que está a nivel de incluso bandas de nivel internacional. Ok, ¿qué es lo que nos presenta aquí en este Chaos Paradox Anima Tempo? Anima Tempo, pues bueno, mantiene ese sonido ostilogente, algunos momentos te pueden recordar más al Death Core, metal, experimental, técnico, incluso que bueno, pues puede manejar de una forma sobresaliente, incluso progresiones, y como lo digo, de nivel internacional, creo que esta banda lo hace ver, incluso en este trabajo lo hace ver tan sencillo, pero que conforme lo vas escuchando y lo vas analizando, Dios, te das cuenta de lo compleja que puede llegar a ser, pues una grabación de Anima Tempo, ¿no? Todos estos recursos, lo repito, no son nada nuevos, no es nada, bueno, este sonido que tiene este Anima Tempo, no es algo distinto a lo que ya ha manejado anteriormente, no en su trabajo debut, pero me parece que aquí lo ha ido explotando de una forma más concreta, no sé si decir concreta, o incluso una mejora, porque me parece que si bien el trabajo debut no es malo, de verdad creo que incluso un muy buen trabajo, pero aquí en Keyos Paradox, sin duda alguna, explotan todo lo que, todos sus recursos, este, tanto instrumentales, estéticos, en cuestión de sonido, incluso estructurales, lo saben explotar de una mejor manera, haciendo que incluso aquí en estas pistas sea mucho más disfrutable Keyos Paradox, y lo repito, el debut no es malo, de verdad es bastante bueno, pero creo que Keyos Paradox es dos o tres pasos arriba, en cuestión de calidad, de mejora, y eso es, sin duda alguna parte también del porqué, digo que es muy bueno que la banda se haya tomado esos siete años, si no me equivoco, si no me fallan las matemáticas, con respecto a su otra grabación. De forma instrumental, ok, si tú ya conoces a Mima Tempo, o bueno, sabes, Dal, mínimamente qué es lo que implica un género como el Gent, yo, sabes que aquí vas a encontrar técnica, en todos los instrumentos, va a haber en todo momento técnica, por eso te lo repito, o sea, Tech Metal, Tech Decor, Gent, lo que sea, pero aquí vas a encontrar técnica, o sea, una técnica en ejecución, que no necesariamente tiene que estar, este, algún instrumento encima del otro, no, me parece que una de las virtudes de esta cuestión instrumental es lo equilibrado que es el trabajo, puedes ponerle atención a, por ejemplo, el bajo, puedes escucharlo también, en la cuestión de las guitarras, la batería, y sin duda alguna, todos los instrumentos están muy bien equilibrados en el sentido de la composición. Me gusta incluso que también en este trabajo, tanto el golpeteo que llegas a sentir por el bajo, o bueno, en las cuerdas del bajo, las líneas de las guitarras, incluso la presencia de, por ejemplo, la batería, que no, que incluso no necesitan estos instrumentos llegar a ser tan veloces, como por ejemplo uno pensaría que sería la cuestión de técnica, ¿no? O sea, de hecho creo que la batería hay muchos momentos en los cuales, pues, raya lejos de ser veloz, pero sin embargo sabes que aquí hay una técnica, hay una capacidad, una forma de trabajo, en la cual, pues, la ejecución en los instrumentos no es fácil, de hecho hay mucha complejidad, pero que aparte de ello, me agrada mucho que si bien el trabajo es complejo, también es bastante directo, o sea, realmente suena bastante pesado, incluso con los acompañamientos que tiene el mismo álbum de arreglos de teclado, que este teclado orquestales, si tú lo quieres, que van desde sonidos un poco más, si lo quieres, de la vena de esta parte del mundo occidentales, hasta incluso orientales, como si no me equivoco, es en la pista 3, la 3 o la 4, ¿no? También le van brindando ese sentido también de originalidad que tiene Anima Tempo, y que si no me equivoco, también estaba, también estaban esos, ese teclado, por ejemplo, esos arreglos, adornos, en su trabajo debut, pero aquí me parece que están mucho mejor explotados, y que bueno, pues, obviamente le escucha, creo que le viene bien, porque no estás escuchando únicamente una banda de djent, de decor, experimental, o este, technical death metal, como tú lo quieras, o tech metal, como sea, que nada más va a estar brindándote ello, ¿no? Tienen personalidad, tanto con ese sentido de los arreglos, como incluso la obvia influencia de jazz que hay en este trabajo, creo que junto a esto, el gran manejo que tienen con sus progresiones, es que de verdad lo hacen ver bastante, yo creo que fácil, o sea, de verdad suenan muy fluidas, van concretas, incluso con este tipo de progresiones, pero que nunca te sueltan, o sea, creo que en ningún momento dejas de ponerle atención, siempre te están, este, manteniendo atento al mismo trabajo, de qué es lo que podría seguir en la siguiente pista, o en el siguiente momento, entonces, pues para mí, de forma general, creo que este es un magnífico álbum, de lo mejor del año, sin duda alguna, creo que para mí fácil, este trabajo sería entre un 4.5, a 5 puntos, de 5 puntos, la verdad es que Anima Tempo, se tomó su tiempo, y vale la pena, poder, escuchar este trabajo, al final fueron, lo repito, creo que 7 años, entonces, creo que valió la pena la espera, y pues no me queda más que recomendarte, que puedas escuchar, que es Paradox, de Anima Tempo, y si tú ya lo escuchaste, házmelo saber en sección de comentarios, qué te pareció, qué opinas de este, para que también los que no han podido escucharlo, se nutran obviamente, de una opinión ajena a la mía, esto es mi parte, soy Droid, suscríbanse al canal, hasta luego.